Buenas amigos, bienvenidos como siempre a un nuevo video del Fortnite Seguimos con las nuevas misiones de Star Wars En esta ocasión estamos ya en la segunda parte Y os traigo esta misión de aquí, la de visita Checkpoints de tropas clones En total tendremos que visitar 3 sitios de estos Así que antes de empezar, como siempre, os dejo rápidamente el código de mi canal Ruiz con dos S y Y por si alguno quiere comprar alguna cosita en la tienda del Fortnite Que de esta forma me estaríais ayudando muchísimo Si el video os ha gustado y os ha servido de ayuda, dejar vuestros me gustas Suscribiros al canal y compartir el video Bueno gente, pues para la misión que os traigo en el día de hoy Tenemos que estar visitando a 3 checkpoints de tropas clones Deciros que estos checkpoints van a ser los mismos sitios que encontramos los cofres de la república Lo que pasa es que el día de hoy se va a activar un mini evento Y vamos a ver estos clones en estas tiendecitas Deciros que van a haber creo que 2 o 3 por cada ubicación Ya sabéis que tenemos 3 ubicaciones en todo el mapa de Fortnite Para poder encontrar estos cofres de la república Pues estos serían los sitios donde van a aparecer los clones Uno de ellos pues es justo por aquí El otro pues al lado de Granja Grandiosa Por aquí Y el otro por aquí al lado de Bahía Burbujeante En todos los cruces de las carreteras O sea, estos 3 cruces que os acabo de indicar Es donde encontramos pues estos sitios Estas tiendecitas de la república Pues como os digo, en el día de hoy se va a activar un mini evento Van a aparecer pues estos clones alrededor de estas tiendas De momento estos clones pues son amables con nosotros No nos van a hacer daño Incluso nos van a vender pues el nuevo fusil de asalto Y también podemos estar contratándolos Próximamente pues vamos a tener una orden De una persona bastante especial De un personaje bastante especial de Star Wars Y se van a revelar Pero bueno, de momento están tranquilitos O sea, la misión simplemente es estar visitando a estos 3 checkpoints Así que chavales, si os ha gustado el vídeo Si os ha servido ayuda, dejar vuestros me gustas Suscribiros al canal, compartir el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludito, chao